Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os presentamos 291. Comentaremos el tráiler del episodio. Espero que os guste, que lo paséis bien. Orun e Ira Yakup están tallando madera en el taller del maestro. Mientras Ira estaba dando forma a la madera con la herramienta en su mano, Orun se acercó a Ira y le susurró al oído las rosas del futuro de Orun. Que los vientos toquen su sulfu. Susurra poesía al oído de Ira. El corazón de Ira se detendrá de la emoción porque no esperaba tales cosas de Orun. Que hermoso es amar y ser amado. El amor en tu rostro es digno de ver. Orun, el hombre del amor, viene nuevamente con sorpresas. Le causó mucho dolor a Ira, pero está haciendo todo lo posible para ganarse su corazón. Bien hecho, Orun. Repara el corazón de Ira. Neva está al lado de Afife con una bolsa en la mano, persiguiendo algo nuevamente. Afife dice que esta familia y nada que pertenezca a esta familia se ha dispersado más. Acto seguido, Afife dice que perteneces a esta familia y te quedarás donde perteneces. Al escuchar esto, Neva se alegra y sonríe. Veamos de nuevo qué planeó el gran Neva. Cuando sintió que iba a salir de la mansión, volvió a planear un juego. Al parecer Afife también le creyó. Neva besó con alegría la mano de Afife. Orun fue a la oficina de Kenan. Nursa sobrevivió a este periodo difícil gracias a su apoyo. Dijo y agradeció a Kenan. Kenan dijo que todavía tiene la misma terquedad hacia Nursa. Ira le dijo a Kenan que debía haberse sentido atraído por su hermano. Orun se volvió y miró a Ira. Ira desvió la mirada. Nursa dijo eres tan dulce. Desearía que todos fueran como tú. Pudiéramos estar uno al lado del otro. Tomados de la mano toda la vida. Orun besó la mejilla de Ira. Orun aprovecha cada oportunidad para besar a Ira. Espero que se conviertan en verdaderos marido y mujer lo antes posible. ¿Qué opinas? Exprese sus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Nos vemos en otros vídeos. Te queremos.